El calor de mi cuerpo Cuando te extraño Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro con mi fuego Fuego Tu impulso se acelera con tu forma de fijarme en mí Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Tú arde lento con mi fuego Siento fuego en mi interior Fue lo que viene de ti Y es más que lo que pedí Yo tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Y no espero por volver a ti Juego Juego Gracias por ver el video.